El Comité de Vega Baja es un comité excelente, es un comité que siempre ha dado cátedra en la región de militancia y compromiso. Yo estoy bien contento de estar aquí con Juan, porque no solamente le estamos dando ese nuevo impulso a la independencia, sino que estamos integrando nuevas voces, como Rolando, que está fajado aquí en el municipio y que tiene un factor de reconocimiento y mucho respeto entre los belgavajeños. Bueno, mira, cuando los jóvenes se me acercan, mi experiencia, por ejemplo, por hablarte de hoy, pues un joven me dijo, licenciado, esto hay que cambiarlo de arriba a abajo y solamente lo pueden hacer ustedes. Otro grupo de jóvenes me dijo, mi primer voto va a ser por el Partido Independentista puertorriqueño, porque ese es el voto por la patria. Y así mismo, pues hay expresiones de entusiasmo, de apoyo, de endoso al partido y a la gestión que estamos haciendo, tanto Juan Mercado como yo, como los compañeros aquí localmente, las barberías que entramos, la juventud, incluso las barras que entramos, la receptividad de nuestro mensaje y además lo que ha sido esta oferta electoral de una nueva generación que asume unas responsabilidades importantes, ha sido una respuesta muy positiva y lo que me sorprende es que saben distinguir, porque ellos saben que los otros partidos tienen también candidatos jóvenes, pero saben que su espíritu está anclado en la visión antigua del siglo pasado. Ven en nuestro partido no solo una nueva generación porque seamos jóvenes, es porque es una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de hacer política. Y de verdad que eso ha sido bien impactante. Gracias.